Amigos, cansado de buscar cómo obtener diamantes gratis y te veo con un montón de videos donde te explican cómo obtenerlos, pero la mayoría son complicados de entenderlos, pues el día de hoy te voy a pedir que comentes tu número de video, ya que estaré seleccionando un ganador de 100 diamantes y este video llega a tener más de 100 mil reproducciones en menos de 4 horas, así que comenta el video, comenta tu número de video y así conseguirás tus diamantes. Ah caray, eso sí me interesa eh. Amigos, el día de hoy les voy a mostrar cuántos fragmentos se estarían gastando para poder evolucionar lo que sería la MP40 Cobra Depredadora que estaría llegando el día lunes para nuestra región, cabe resaltar que también les voy a estar mostrando cuánto sería la cantidad exacta en diamantes que tendrían que estar gastándose para poder llevarlo al nivel máximo lo que sería esta MP40, que de hecho por aquí les paso a mostrar lo que sería este pequeño click en el cual por cierto este click pues le estuvieron enviando lo que serían los influencers el año pasado lo que sería esta MP40 con un total de 1572 fragmentos, en el cual van a poder visualizar que prácticamente pues le enviaron todos los fragmentos para poder llevar al nivel máximo lo que sería esta MP40 que de hecho como ya les acabo de mencionar no me pertenece el click, le pertenece a lo que sería un influencer en el cual por cierto por aquí nos vas a mostrar lo que sería esta MP40 Cobra Depredadora, que por cierto también les voy a estar mostrando lo que sería la cantidad exacta en diamantes de cuánto tendrías que estar gastándote para poder llevar lo que sería esta MP40 al nivel máximo, que de hecho como pueden visualizar tenemos lo que sería la MP40 Cobra Depredadora en el nivel 1, la cual lleva por atributos más 1 de daño, más 1 de velocidad disparo y menos 2 de velocidad de recarga, que por cierto simplemente sería este el aspecto, ahora para las personas que quisieran llevarla al nivel 2 pues tendríamos que estar evolucionándola, que de hecho por aquí van a poder visualizar que la mejora nos cuesta 30 fragmentos, que en un momento ya les voy a estar mostrando cuántos diamantes serían 30 fragmentos, como pueden visualizar en el nivel 2 nos dice que ya tendría más 1 de daño, más 1 de velocidad disparo y menos 1 de velocidad de recarga, ya no sería menos 2 de velocidad de recarga sino que sería menos 1, sin embargo para poder evolucionarla tendríamos que darle aquí donde dice mejorar, le damos rápidamente en mejorar y automáticamente pues esta MP40 estaría evolucionando lo que sería el nivel 2, que por cierto nos muestran que va a tener un anuncio de asesinato siempre y cuando la lleves al nivel 2, tal cual lo pueden visualizar por ahí, ahora para las personas que se pregunten cuántos fragmentos tendríamos que gastar en el nivel 3, nos dice que tendríamos que gastar un total de 60 fragmentos, tal cual lo pueden visualizar por ahí, que de hecho nos muestran lo que sería un nuevo aspecto y los atributos serían los mismos, más 1 de daño, más 1 de velocidad disparo y menos 1 de velocidad de recarga, tal cual lo pueden visualizar, esos serían los mismos atributos que en el nivel 2, sin embargo en el nivel 3 pues tendríamos que estar dándole mejorar con 60 fragmentos evolutivos y se estaría viendo de esta manera el nuevo aspecto, tal cual lo pueden visualizar, que la verdad pues para poder evolucionar lo que sería esta MP40 se va a gastar demasiados diamantes y ya se los voy a estar mostrando para llevarla a lo que sería el nivel 4, tendríamos que gastar un total de 120 fragmentos, tal cual lo pueden visualizar por ahí, que de hecho solo nos muestran lo que sería el efecto de golpe y también tenemos lo que sería mejorar atributos, que si amigos en este caso simplemente nos van a estar dando lo que sería el efecto de golpe y tendríamos que gastar un total de 120 fragmentos evolutivos, que la verdad 120 fragmentos evolutivos creo que si no me estoy equivocando son como 1200 diamantes, ahí van a poder visualizar lo que sería el efecto de golpe que nos estaría dando en el nivel 4, tal cual lo pueden visualizar, hagamos saber en los comentarios si ustedes realmente estarían gastando sus diamantes para poder evolucionar lo que sería esta MP40, ahora en el nivel 5 nos muestran lo que sería el efecto de disparo y por cierto para poder mejorarla nos dice que tendríamos que gastar un total de 240 fragmentos evolutivos, tal cual lo pueden visualizar, prácticamente sería el doble, también por ahí nos muestran lo que sería el efecto de asesinato, tal cual lo pueden visualizar, que de hecho por ahí van a poder visualizar lo que sería el aspecto, que sería el mismo si no me estoy equivocando y ahí está lo que sería el efecto de asesinato, que sería una cobra, tal cual lo pueden visualizar, la verdad está demasiado épico lo que serían pues estos privilegios de esta MP40, aunque la verdad pues no creo que valga tanto la pena tener que consumir demasiados diamantes para poder obtener lo que serían todos estos privilegios de esta MP40 evolutiva, sin embargo muy aparte de poder consumir lo que serían esos 240 fragmentos para poder llevarla al nivel 5, tendríamos que llevarla al nivel 6, que de hecho en el nivel 6 nos mencionan que tendríamos que gastar un total de 400 fragmentos, tal cual lo pueden visualizar, y nos muestran lo que sería un nuevo aspecto y lo que sería desbloquear habilidades, que en este caso nos dice que por atributos llevaría más 2 de daño, más 1 de velocidad de disparo y menos 1 de velocidad de recarga, y también tenemos lo que sería el desbloquear habilidades, que en este caso nos dice que tendría daño adicional cuando le dispares a tus enemigos por detrás o por la parte de la espalda, que de hecho tendríamos que estar gastando un total de 400 fragmentos para poder evolucionar lo que sería esta arma al nivel 6, tal cual lo pueden visualizar por ahí, la verdad está demasiado caro tener que evolucionar lo que sería esta MP40, háganme saber ustedes en los comentarios, si ya tienen esta MP40 evolucionada o aún no la han evolucionado, por ahí van a poder visualizar lo que sería el nuevo aspecto, y finalmente tenemos lo que sería pues el nivel 7, que de hecho aquí nos muestran que tendríamos que gastar un total de 600 fragmentos, por aquí cabe mencionar que en el nivel 6 nos muestran lo que sería este efecto, y en el nivel 7 nos muestran lo que sería un pequeño resplandor, que esa sería la única diferencia, pero por ahí van a poder visualizar que necesitamos 600 fragmentos para poder mejorar lo que sería la MP40 Cobra Depredadora, que por cierto nos muestran lo que sería tanto un nuevo aspecto como lo que sería el emote exclusivo, que van a poder visualizar por ahí, la verdad pues no lo veo tan épico para mí en lo personal, tener que gastar demasiados diamantes por solo un emote, o no sé ustedes háganme saber en los comentarios, si realmente vale la pena tener que consumir tantos diamantes para poder obtener lo que sería este emote evolutivo, pero por aquí les paso a mostrar lo que sería toda esta información, que también ya les voy a estar mostrando cuánto sería la cantidad exacta en diamantes, lo que sería llevar al nivel máximo lo que sería esta MP40 Cobra Depredadora, que de hecho por aquí les paso a mostrar lo que sería que en el nivel 1 tendríamos que estar utilizando 30 fragmentos, en el nivel 2 60, en el nivel 3 120 fragmentos, en el nivel 4 240 fragmentos, en el nivel 5 400 fragmentos y en el nivel 6 600 fragmentos y esto daría una suma total de 1450 fragmentos, tal cual lo pueden visualizar por ahí, que de hecho como pueden visualizar por aquí me encuentro en mi cuenta principal de la región de Estados Unidos, y es que si nosotros nos dirigimos rápidamente lo que sería tienda, nos vamos a cajas, si no me estoy equivocando, por aquí van a poder visualizar lo que serían los fragmentos de colmillo venenoso, que serían para poder evolucionar lo que sería la MP40 Cobra Depredadora, que tendría un precio de 10 diamantes cada uno de estos fragmentos, así que como acabamos de sacar lo que sería la cuenta que tendríamos que estar gastando un total de 1450 fragmentos, tendríamos que estar gastando alrededor de, si un fragmento son 10 diamantes, 10 fragmentos serían 100 diamantes, así que 1450 fragmentos sería un total de 14500 diamantes, si no me estoy equivocando, así es amigos, 14500 diamantes tendríamos que estar gastándonos para poder evolucionar lo que sería la MP40 Cobra Depredadora, sin embargo en este caso yo les recomendaría que traten de comprar lo que serían estas cajitas Cobra Depredadora, que en este caso tendría un costo de 50 diamantes, sin embargo cabe mencionar que podrían estar dándote hasta 10 fragmentos, tal cual lo pueden visualizar por ahí, o ya sea 7, 6, 5 o ya sea 3 fragmentos, sin embargo pues más les conviene tener que comprar lo que serían estas cajas Cobra Depredadora, tal cual lo pueden visualizar por ahí, y bueno pues amigos esa sería la cantidad exacta que tendríamos que estar gastándonos, para poder evolucionar lo que sería la MP40 Cobra Depredadora al nivel máximo, que sería un total de 14500 diamantes, así que si les gustó el video, no olviden suscribirse, dejar su comentario, y dejar su like. ¡Suscríbete!